Un año muy difícil, un año distinto con todo lo que nos está pasando, nos ha pasado y nos está pasando porque seguimos transitando en medio de incertidumbres y en medio de esta pandemia, pero yo pensaba, ¿no? Esto no es ajeno a Dios, ¿no? Si miramos la Navidad, miramos que María estaba por dar a luz y de golpe tienen que salir de su pueblo, ir a otro pueblo desconocido, con toda la incertidumbre que significaba eso, con los peligros de un viaje. ¿Habrá pensado María dar a luz a Jesús normalmente y sin embargo tuvo que nacer en un pesebre? Un pesebre que queda muy lindo en las imágenes que ponemos, pero era una cueva de animales donde había mugre, pulga, eso es la realidad, ¿no? Una incertidumbre también de este niño, ¿cómo habrán pensado este tesoro que nos llega, esta responsabilidad de este niño que es Dios, este misterio, ¿no? Toda esa incertidumbre también de la Sagrada Familia, que también es la incertidumbre de todas las familias en este tiempo, fue, ¿no? Ni que hablar de cuando después tienen que huir a Egipto, escapar, ser prófugo, ni que hablar del trabajo, José. Carpintero tuvo que dejar su trabajo, habrá estado buscando trabajo, como tanta gente ha perdido en este tiempo también su trabajo y su historia, por eso nada de lo doloroso se escapa a Dios, y él mismo ha querido compartir con nosotros ese dolor. Pudiendo estar ajeno, Dios se compromete con nuestra historia, ¿no? Y esto es muy importante entender, porque este es el misterio de la encarnación, ¿eh? Este es el misterio fundamental. Por eso el Papa Francisco insiste que el peor pecado es la indiferencia, es decir, no involucrarme con los problemas que tiene el otro, ¿no? Tengo que involucrarme en la medida que puedo y lo que puedo ayudar, porque Dios se involucró con nuestra historia y vino a pasarla con nosotros, lo bueno y lo malo, ¿no? Y entonces, cada vez que haya un corazón que se preocupe por el otro y haga lo que pueda, aunque sea, que también es muy importante, orar por el otro, cada vez que pase eso habrá Navidad, ¿eh? Por eso, cuéntenos cómo se va a vivir la Navidad aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Bueno, acá en la parroquia Nuestra Señora de la Paz vamos a tener las misas. Entonces, hoy a las 19 horas hay misa en la Capilla Divina Misericordia, que atendemos desde acá, con el 50% ahí adentro, como dice el protocolo. A las 20 horas hay misa en la Capilla María Misionera, también, que está ahí pasando el batallón, también con el 50%. Y a las 21 horas vamos a tener misa aquí en la parroquia, en el patio parroquial, que es un patio hermoso, que lo hemos cortado, hemos fumigado para que no haya mosquito. Y es abierto a todo el que quiera venir, ahí no es el 50%, porque el patio es grande. Le pedimos que los que puedan se traigan una silla. Nosotros tenemos alguna, no la vamos a sacar, la vamos a dar y la van a entrar, porque si no, nos va a agarrar noche buena entrando sillas, ¿no? Pero vuelvo a las 21 horas, acá en la parroquia misa para todo el mundo que quiera venir, no hay límites. Mañana, a las 10 y a las 20 y 30, hay misa acá en la parroquia, pero ahí sí, ya en el templo, con el 50% que acomodamos ayer, más o menos las sillas, y hay para 92 personas adentro. Esos son los horarios de misa que tenemos en este tiempo de pandemia, para los que quieran participar. Mañana la misa de las 10 va a ser televisada por el Facebook de Barroquial, como todos los domingos. Muchas gracias, Padre. No, gracias a ustedes y bendición para todos ustedes, para el canal, para todos los que trabajan y que tengan una feliz Navidad. Y que, bueno, este año que termina y el que comienza sea un año con renovadas esperanzas, ilusiones, de seguir caminando por donde Dios quiere que caminemos. Gracias.